Buenos días, estamos en la exposición de los dos términos y ya después vamos a ver un ejemplo de cada continente, cómo se explica estos dos términos en diferentes países. Bueno, primero es el autoritarismo, se entiende como una autoridad opresiva, la que omite en pie la crítica y la libertad. Sea individualmente, prácticamente entre un acuerdo de sistemas políticos, donde existe un solo gobernador, un claro que ocurre, pues pueden ser las dictaduras militares y los partidos políticos, cuando se unifica. En este caso, pues vamos a mostrar un video de esta noche. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no le interesa, no es que se le encontraba simplemente como es el gobernador, se hace lo que se hace y se dice lo que él quiere realmente. El totalitarismo se puede interpretar como dice Ana Valencia, entre comillas, sin el totalitarismo, podríamos no haber conocido nunca la naturaleza verdadera del mar. Esto quiere decir que el totalitarismo se refiere a algunos ideologías en las cuales básicamente intentan expandirse, tienden a ser muy violentas, y aquí como les vamos a mostrar en el video, les vamos a mostrar el juramento nazi, que consiste en el juramento nazi, que consiste en la que es una agruzante excepción. es de lealtad a Hitler, la cual no se puede imponer o meter a discriminar a él, y aquel que lo haga puede terminar muerto. Bueno, entramos al totalitarismo en Cuba. Para esto tendríamos que remontarnos a 1959, cuando Fidel Castro logró la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1969, cuando derroca la dictadura de Urgencio Batista. Batista fue presidente desde el 33, y luego de haber perdido con Fidel Castro por unas votaciones libremente convocadas, él se retiró del país. Luego de eso, nació el Partido Comunista de Cuba, que dos años después de la Revolución Cubana, se encuentra en un amplio proceso unificado, con la formación de organizaciones revolucionarias integradas. Luego de unos meses, el 26 de marzo del 62, se inició una nueva etapa en Cuba, en la cual se crea un partido que se denomina el Partido Único de la Revolución Socialista de Cuba, que en siglas es la B.U.R.S.C. Fidel Castro se dirige a aquellos que van a hacer futuros militantes en Cuba como, paro comillas, tiene que ser un trabajador ejemplar, pero además tiene que aceptar la Revolución Socialista, y tiene que aceptar la ideología de la Revolución. Tiene que desear, desde luego, pertenecer a este núcleo revolucionario, aceptar la responsabilidad que impone ser del núcleo revolucionario, pero es necesario además tener una vida sana y limpia. Y en el 65 quedó constituido el primer comité central del Partido Comunista Cubano. Bueno, Raúl Castro asume la presidencia de Cuba en el año 2008, y se define el Partido Comunista, se define el totalitario porque en Cuba, a pesar de que este partido lo conforma gran parte del país, hay partidos que se oponen a ese partido. O sea, no es un regimen totalitario violento, solamente que por cuestiones de todo lo que pasó en la Revolución Cubana hasta la actualidad, la gente tiene más apoyo al Partido Comunista Cubano que a los opositores. Bueno, ya como había mencionado anteriormente, en Chile se da la dictadura de la dictadura de Pinochet, entre 1973 a 1989, donde Pinochet participó en el derrocaminso del gobierno de El Salvador Allende. Pablo Smith, que es el Soimmune. En ese camino, ahora se destacará. Pero siendo eso es claro, vamos a tener que arreglar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después tener que visitar! Y por eso, creo, esto es conocido タ soutvia, la legenda contra nosotros que los chicos, luego muchisinos de la Cuando los chilenos se rompen en la situación grande, las malasias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que todo viene de la raza. Bueno, cuando Pinochet adquiere el poder, se aprovecha de esto para cambiar totalmente su manera de gobierno. Primero, impone censura, luego prohíbe todos los partidos políticos de izquierda y también se desprohíbe la Constitución. Dice que también miles de personas fueron ejecutadas y arrestadas, al igual que en 1981, provocó un retroceso en la economía chilena debido a la caída del precio del cobre. Bueno, ya entramos en África y más que todo zona en la cual se trata del jihadismo. El jihadismo actualmente se conoce como, bueno, antes de él, les explico qué significa el jihad. Jihad significa esfuerzo. Bueno, es una guerra santa que realizan los musulmanes contra su más grande rival que dicen que son los católicos. Ellos están distribuidos por todo el mundo, su ideología es expansionista, es una ideología muy violenta, demasiado violenta, ¿verdad? Porque ellos cuando se dividen, entonces ellos crean grupos. Se dividen por todo el mundo y ellos se alejan de la zona central o de la zona fuerza para crear planes para mostrar el poderío del Islam. Ellos lo que hacen es, por medio de ataques terroristas, dar a conocer su naturaleza. También ellos son adoradores de Alá, también su ideología más marcada, la divinidad. Bueno, también en el estado islámico es actualmente el mayor estado monodiladista en la actualidad. Su líder se llama Abu Bakr Baktad, que es el jeque invisible. ¿Por qué es el jeque invisible? Porque la mayoría, según los textos, hay muy pocas fotos de internet. Y además ellos pertenecieron en un momento en un grupo a la caída. Entonces luego tuvieron unos problemas y se separaron. Entonces, esa persona que trabaja con ellos se ha dejado hoy muy pocas veces y la mayoría de las personas islámicas no la conocen. Ellos tienen una pelea bastante fuerte con los chitas. La mayoría de chitas están concentrados en Irak. Por eso es que uno ve bastantes peleas en esas zonas. En línea de su local, se da por Teodoro Omián. Tras el derrocamiento del tío Francisco Macías. Desde el golpe de estado del 79, en algo de lugar, él se considera un dios. Pues ya lleva 30 años en este poder. Él utiliza de una forma autoritaria su régimen, por decirlo así, su gobernatura. Porque lo que hace es controlar los medios. Entonces, pues debido a que este país ha sido rico en petróleo, entonces hace un intercambio con el periódico de New York Times. Donde lo que él quiere lograr es que su imagen quede, pues, que mejore su imagen. Por ejemplo, entonces, este periódico saca noticias que como dice que el presidente Omián mejoró el deseado político de guinidad ecuatorial. Cuando en realidad no es así. Es lo que utilizas ese gobierno para sacar ventana y, pues, sí, mejorar su imagen prácticamente. Es lo que hace. Limpiar su imagen, en este caso, utilizando los medios de comunicación. Ya entrando, una de las doctrinas totalitaristas más fuertes y más conocidas es el nazismo. El nazismo, como bien conocido, es un carácter ultranacionalista. Bueno, y pues también nazi, él nace en la palabra alemana nacional, es la mistiche, que es un país nacionalsocialista, ultranacionalista, en la cual depende su superioridad racial, ellos, si no es alemán, no existe, y más si es judío o africano. Ellos son también expansionistas, ellos lo que quieren es mostrar su poderío. Eso lo hicieron en la Primera Guerra Mundial. Lo cual dicen que hay más fines de esa guerra, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles consistía básicamente en que Alemania era el máximo culpable de la época ocasional de la guerra. Entonces, ese se realizó en el... Ese se realizó en el canacío de los espejos, en la cual ellos debían desarmarse completamente, tenían que pagar gigantescas sumas de dinero y tenían que renunciar a todas sus colonias alrededor del mundo. Eso, pues, ocasionó muchos problemas y ellos se volvieron más expansionistas y mostraron su idea de que el nazismo es un partido político demasiado violento. Aquí les tenemos un ejemplo de un capítulo de Soul Park que se llama La Pasión del Judío. Básicamente, bueno, ya lo mostré. ¡Bravo! Hoy hace un mes que se estrenó esta película y él se sigue. Ahora, nos encontramos aquí orgullosamente unidos por su mensaje. Queridos fans de Mel Gibson, hemos aumentado y juntos queremos el poder de cambiar el mundo. Pienso que deberíamos salir de las calles y marchar juntos para apoyar esta importante película. ¡Oh, qué gran idea! ¡Como un desfile! ¡Sí! Y mientras marchemos, gritaremos para que nos escuchen. Así que, cuando yo diga, ¡Ese es el site for rush! Todos gritarán, ¡We're more to the end of the world! ¡Ese es el site for rush! ¡We're more to the end of the world! 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 Bueno, básicamente este capítulo trata de que Carman ha visto bastantes veces la película La Pasión de Cristo. Entonces, él considera que los judíos son los mayores culpables del sufrimiento de Jesús. Entonces, lo que él hace es, como a mucha gente le impactó esa película, hacer un club, un club de fanáticos de esa película. Bueno, a medida que transcurre ese capítulo, va mostrando cómo él va por medio de una misma ideología, aunque él obviamente va con otras ideas. Como por ejemplo, la frase que él dijo eran unos comentarios antisemitas, eran homólogos y atacaban al judismo. Entonces, pues, la gente, la mayoría de bastantes personas en el nazismo, a veces no entienden bien el porqué hacen las cosas. O eso es el mensaje que quiere tratar este capítulo. También demuestra por qué los judíos son, para ese entonces, la peor escoria que existe y por eso los querían eliminar. Este capítulo es un, para mi modo de ver, es un excelente capítulo para explicar cómo se crea un regimiento totalitarista y cómo se expande a medida de que van encontrando un mismo ideario. Bueno, en Bielorrusia se ha respondido a Alexander Lukashenko. Él es presidente desde 1994, cuando él se trató en contra de la candidatura e instala la antigua bandera soviética. En Bielorrusia se basa, más que todo, en la nostalgia del régimen soviético. En sí, el comunismo, el recorrido comunismo es el que formía la formación de las clases sociales, es decir, todos son iguales. Bueno, se basa entonces en la nostalgia del régimen soviético, ya que fue el dirigente antiguo de la víncula en Rusia. Lo que él hace, pues, es que se opone a la democracia. Y, básicamente, también, entonces, en este periodo, en todas las elecciones, las elecciones son fundamentales. Al igual que no da espacio para opiniones ni para participaciones, lo que él, pues, realmente quiere decir. Ya entrando en Asia, nos encontramos con otra de las grandes potencias, que fue la guerra mundial que fue el imperio japonés. La ideología japonesa nace sobre el 1905, que tiene en base una figura central, que era Tono, que fue un emperador en 1822 y organizó un partido gubernamental imperial. Pero, para esas épocas, en esas épocas, el líder fideki tochi era un líder militar en la cual el pensamiento imperialista querían dominar toda Asia y expandirse. Bueno, en parte, lograron dominar casi todo el Pacífico, exceptuando la Australia y la Zelanda. Y llega un momento en el cual, en las guerras, ellos quieren expandirse un poco más e intentan, y declaran una guerra sin aviso a Estados Unidos, que es el famoso ataque a la a la Fuerza Naval de Per Fargo, en Hawái. Entonces, pues, para un poquito proponizar más eso, hay una película que se llama El mismo nombre, para que entendamos un poquito más cuáles eran sus intenciones a la hora de Per Fargo. A la hora de... A la hora de... A la hora de... A la hora de... ¿Y su opinión es ultranacionalista? Bueno, el Partido Comunista de China cuenta con más de 70 millones de integrantes. Su ideología es materializar el comunismo capital, que es un pensamiento marxismo-leguinismo. Repite que esto prohibirá la propiedad privada de tierras, transporte y de fábricas, al igual que se dio prioridad a la infraestructura pesada con el fin de... A la industria pesada con el fin de crear infraestructuras nuevas. Es una forma que promueve el comunismo, ya que lo que él quiere es que mueve el desarrollo y la creación de una nueva sociedad. Bueno, esto es... Esto es autoritario porque este partido se dio por la aplicación de... Bueno, este partido comunista es autoritario porque este se dio por la consideración... por la unificación de diferentes partidos para formarlos uno solo. Entonces, a continuación, ¿verdad? ¿Cómo manejan los medios de...? El Partido Comunista de China dice que los pobres no tienen derecho a votar. El Partido Comunista de China y su líder de Hong Kong, si guay guión, provienen de la vieja escuela confuciana, que sostiene que sin repite la misma mentira tiempo suficiente, un día se convertirá en verdad. Mientras las protestas pro-democráticas en Hong Kong entran en su tercera semana, Beijing y León están empezando a asolar con discos rayados. Beijing acusa que las protestas han sido provocadas por agentes extranjeros desde sin los Estados Unidos, una acusación que Washington ha ligado categóricamente. En una entrevista con medios de comunicación extranjeros, se dio un extranjero y sugirió que la acción en libros en Hong Kong sería una mala idea porque la gente pobre podría votar. Pero la verdad es que Beijing no quiere que la gente vote libremente porque los imaginantes locales están a favor de los ciudadanos. El problema para Beijing es que las protestas no son solo un montón de gente pobres como ellos los ejércitos. Bueno, entonces en este video básicamente explicaba cómo se maneja este partido político y qué influencia tiene hacia los medios como tal. Bueno, como ya les había comentado antes, en Oceanía básicamente se crean una idea imperialista de Japón, en la cual todo más dominía la mayoría del norte de Oceanía, entonces por eso hay un ejemplo claro además del imperialismo en Oceanía. Bueno, y por último, el autoritarismo en Oceanía es conquistado, pero no creo que esto es una colonia conquistada por Inglaterra. El señor Frank Baini Marama obtuvo el poder en dos oportunidades, una en el 2000 por un golpe de estado. Recuerde que un golpe de estado es la toma de poder político con un determinado tipo de personas que utilizan la violencia con un interés común. Y ya el otro fue en el 2006, derrocando el gobierno de Carese, llegando pues a la presidencia como tal. Actualmente, Beijing está pasando por un autoritarismo en el que el poder militar está tomando ventas en el poder político y en el poder económico, a pesar de que Fili tenga términos pacifistas con la ONU. Lo que Frank Baini Marama quería hacer era vulnerar la legitimidad de la institución. Bueno, pues como tal, vamos a dejar dos películas, pues una que representa totalitarismo y otra que puede manifestar como autoritarismo. Esa es la primera ha en cuenta de la obra. Entonces presentar, como... ¡Gracias! 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 La ola es el verdadero problema No La ola es la única vía para arreglar el camino que están involuntamente las cosas Juntos podemos conseguirlo todos ¡Nosotros! ¡Nosotros hoy tenemos la posibilidad de hacer historia! ¡Gracias! ¡Gracias! La Ola es una película en la cual explica bien cómo se conforman un grupo con la misma idea y la cual a veces César puede salir de control y tiene una idea expansionalista en la cual a medida que van dándose a conocer van volviéndose un poco más violentos y aquellas personas que estén en este acuerdo con la ideología pueden llegar a ser muy rechazadas por aquellos miembros que lo conforman, los que estén conocidos o pueden llegar a ser asesinaras por personas que tienen ya muy metidos en la cabeza, la idea de la Ola. Bueno, y ya en cuanto a autoritarismo, una de las otras preguntas podría ser largos, los inocentes. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Oponentes. También cuando hablamos de comunismo, también tenemos en cuenta que es igualdad de clases sociales, lo que hicieron en Venezuela cuando estaba Chávez. Tuvimos un video, pero bueno, tuvimos cómo sustentarlo verdaderamente bien, pero me parece que eso sirve como dictadura, entre finillas, ya que pues él hizo una igualdad de clases sin que las personas tuvieran más de una casa o carro o algo así, todo tenía que tener por igual. Y el Estado era el que gobernaba toda esta producción que hacía el país. Hay que destacar que el autoritarismo sea el gobierno y el totalitarismo en el Estado. Y también teniendo en cuenta, bueno, cuando Gisela habló del autoritarismo, esta era el dictadura militar, pues sabemos los que manejan son la judicial, la legislativa y la ejecutiva. Y estas tres ramas, pues cuando llega a pasar una dictadura militar, las controlas son los militares. O sea, por eso se llama dictadura militar y lo tomamos como un totalitarismo. Y eso fue lo que hizo Pinochet. Que había dicho que el autoritarismo sea el gobierno y el totalitarismo sea el Estado. Ah, otra cosa ya es por último. Cuando hablamos de lo de Alemania, lo que pasó en Alemania, se manejaba también en términos de antisemitismo. O sea, ellos decían que los judíos no eran una religión, sino eran una raza. Entonces, por eso tenían que exterminarlas. Y teniendo en cuenta que cuando ellos estaban en Alemania desde niños, les inculcaban de que los profesores tenían que hacer dibujar a los judíos como ratas. Ya que pues las ratas son lo más... O sea, son asquerosos y pues las matan para exterminar eso. Entonces, desde niños se estaban inculcándoles esa ideología para que ellos odieran a los judíos. O sea, son asquerosos y pues las matan 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 las mat